Oración Espiritual San Miguel, Gabriel y Rafael, poderosos Arcángeles del Señor, intercedan por nosotros y protéjanos con su divina presencia. San Miguel, defensor de la fe y guía de las almas, ayúdanos a combatir el mal para que todo este se aleje de nuestro hogar. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe. San Miguel, te pido nos ayudes a detectar el peligro. Que los entes malignos se alejen de nosotros. Derrota a toda persona que nos quiera hacer daño. Gabriel, mensajero de Dios y portador de buenas noticias. Infunde en nosotros la alegría y la esperanza en tiempos de dificultad. Gabriel, te pido nos protejas de todo el mal, al que podamos estar expuestos día a día. Tú que eres considerado un mensajero celestial, ayúdanos a siempre estar en armonía y paz. Rafael, sanador divino y protector de los viajeros, guíanos a nuestro camino hacia la sanación y la protección. Rafael, tú que eres conocido como el arcángel de la sanación, ayúdanos a sanar física y espiritualmente. San Miguel, Gabriel y Rafael, acompáñenos siempre, protegiéndonos de todo mal, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos en cada paso que damos. Así sea. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y no olvides darle me gusta.